Hola, te habla la bruja Zafiro y en esta oportunidad quiero compartir contigo la fórmula de limón con la sal. Desde años atrás esta fórmula ha sido utilizada por curanderos, por brujos, incluso por nuestras abuelitas que conocían esta fórmula y la aplicaban para eliminar toda negatividad. Ahorita en este tiempo tal vez mucha gente no conozca esta fórmula y por eso quiero compartirla. Yo por ejemplo esta fórmula la uso mucho porque siempre me ha ayudado bastante. Aparte de ser muy práctica, muy sencilla, es muy económica y muy efectiva. El limón tiene la virtud de arrasar con toda negatividad y la sal tiene la virtud de purificar y juntas juegan un papel muy importante cuando tu casa está cargada o tu negocio, tu oficina. Si tú por ejemplo estás pasando por un momento en el que en tu casa o en tu negocio el dinero no rinde, no hay ventas, no hay trabajo o que en casa hay muchas discusiones y que en vez de mejorar las cosas van empeorando, entonces es momento de usar esta fórmula que es muy sencilla, muy práctica y muy económica porque solo necesitas limones frescos y sal. De preferencia que sea sal gorda o de grano que es la misma y si no pues puedes usar la sal molida, no hay problema. Estos limones duran nueve días, después de nueve días, tú los tomas con una bolsa y los tiras a la basura sin tocarlos, es muy importante que no los toques. Siempre vas a usar un número impar, tres, cinco, siete o hasta nueve limones. Por ejemplo estos limones, yo los puse ayer y al día de hoy ya se ven negros, feos y maltratados. Aquí me están indicando que verdaderamente están absorbiendo toda la negatividad que hay en el lugar donde yo los he puesto. Cada que tú necesites limpiar tu casa, tu negocio, hazlo porque es muy práctico y no necesitas tantas cosas para llevar a cabo esta fórmula. Y es muy recomendable, mucha gente lo ha hecho y le ha funcionado. Nos vemos hasta el siguiente video, saludos y bendiciones para todos. ¡Gracias!